Así se Ahí mejor A ver chavales Es que no todo va a tener No todo va a tener Una vez que entremos al juego Una vez que entremos al juego Solo vamos a escuchar los tiros Ahora empieza, esto arranca Arranca el partido Existense en el lado derecho Como terroristas contra Gambit Yo Los rusos, como CTS Argentina y España Contra Portugal y Estonia Buenas noches, bueno, buenas tardes Con vosotros Antonio Rivas al micrófono Como nos gusta El Counter Strike Como nos gusta el Counter Strike Ronda de cuchillos para determinar el bando Perdonar, me he venido arriba Pensaba que ya teníamos los bandos seleccionados Veamos si somos mejores que los rusos Con la navaja ¿A dónde va a llegar a parar? Nos llevamos la ronda de cuchillos Ahora sube el juego Tío, 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 me... Ahí 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 o no Estoy a punto de pegarle una patada al monitor Imaginais que empieza el partido Y digo yo que no Que nada No se escucha el juego Más 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 el juego Ahí sí Ahí mejor, ¿no? Pues bueno Decidimos empezar DFT ganando la ronda de cuchillos Eso no Eso no es que no Llega a ver lo que pone Parece que los Los gambit Los rusos Van a hacer un Van a hacer un Rus B Un Rus B Suka Han hecho un Rus B Suka Como buenos rusos Y nos llevamos la ronda de cuchillos Nos llevamos La ronda de... La primera ronda de pistolas 1-0 en el marcador Esperado Claro, si juegas contra un equipo de rusos En el matchmaking ¿Y qué te esperas? Que te van a hacer un Rus B El Suka Vliad Rus B Suka Vliad Pues es lo que han hecho aquí también estos Nos llevamos la ronda de pistolas 1-0 Ahí viene Paco Con la cámara aérea Gran trabajo el de Paco Con la cámara aérea Saca unas tomas Paco Enseguida lo veréis 9 de cada 10 ronda de pistolas Ganamos Aunque en HLTV ponga un 50% Vemos que el equipo ruso El combinado ruso Compra Ahora ya no querían hacer Rus Ya se les han quitado las ganas de rusear Y ahora deciden ir poquito a poco Pero ojo con el aim de los rusos ¿Eh, chavales? Ojo, eh Que estos en vez de Eagle Tienen bazocas Mucho ojo El combinado ruso El combinado ruso entrando por la La fusión 4 contra 2 No, 4 contra 3 Nos han descontado a Johnny Yannikon Le hacen la pinza Oh my god 3 contra 2 No, 4 contra 2 Perdón Bomba planta Y También Última matada al de larga Y perdemos Si perdemos La forzada Perdemos la forzada Os les he dicho Los rusos van a tener mucho potencial Este mapa ya sabéis lo que opino también Porque últimamente no paran de jugarlo también Y como veo el mapa Pues os digo como veo Mira Paco Mira Paco con la cámara aérea Paco Cuidado que te caes Cuidado no te caigas Paco Como se habrá subido al edificio Para darnos Esta panorámica De la base terrorista Un genio Paco Lo tenemos andamio para arriba Andamio para abajo Todo el día con la cámara Que lo que estaba diciendo Que Que estos Son los 34 del mundo tío Van a jugar muy bien Y este mapa a mi no me mola mucho Porque es un mapa que es mucho Al choque, al contacto Mapa muy abierto Al choque, al contacto Que Que más táctico es Más de contacto y choque Y mira a mi que los rusos Individualmente van a ir bastante Van a ir bastante fuerte Si no pasa nada Igualmente vamos 1-1 Hemos ganado la ronda de pistolas Hemos ganado Hemos perdido la ronda La forzada Veamos si devolvemos la forzada A nosotros ahora también Otra vez se me ha rayado la webcam ¿Qué le pasa a la webcam ahora? ¿Qué le pasa a la webcam ahora? ¿Qué le pasa a la webcam ahora? ¿Qué significa esto? Joder ¿Pero por qué va mal? Joder ¿Cómo se queda esto de raya? ¿Has arreglado? Tío, no se ha arreglado Tío, no se ha arreglado Se está muriendo ¿Habéis visto cómo ponía a las manos? Estaba dando un poco el troll De aquí va mal Bueno, perdemos la forzada también Hemos intentado devolverles el ruso A los rusos lo del rus Pero esta vez por medio de nosotros Ha salido mal Porque se lo estaban esperando Hemos ganado nosotros las pistolas No, tío Que sigue yendo mal No, que la webcam me está vacilando A ver si ahora Vale, vale Ahora se queda así Perdonad Perdonad por los problemas técnicos Pero no sé qué le pasa a la No sé qué le pasa a la webcam Bueno, dos contra dos Después de perder Bueno, de ganar la ronda de pistolas Perder las dos forzadas Bueno, perder las forzadas Estamos en uno con Uno, tres en el marcador Y ahora un dos contra dos Están dentro de la bomba de B Esto va a estar No han plantado todavía Se lo toman con calma los rusos Buena 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 Maurice Buena Nikon Puseando cuando estaban plantando Muy buena iniciativa Porque al final Un dos contra dos En un dos contra dos Cuando ellos son terroristas Y tienen que plantar ¿Qué es lo inteligente? Pues Intentar que se convierta En un dos contra uno ¿Y cómo consigues eso? Pues cuando escuchas Que planta Es hora de pusear Más si tenéis dos entradas O más si vais los dos juntos O bien pegados de la mano O uno por cada entrada Porque Ellos son dos Uno planta El otro le cubre Pero el otro No puede hacer la del camaleón ¿Vale? No puede estar cubriendo Dos sitios a la vez ¿Sabéis? Entonces en ese momento Es clave El pusear Y esos segundos Al que el tío Está plantando la bomba Y no se puede disparar Son claves Aquí nos hacen Nos hacen Nos cogen Leras rápido En la zona de medio Nosotros también Hemos intentado Pelear la zona de escaleras De corta El Shiro siempre está pendiente En las rotaciones De medio también Pero en este caso Íbamos teniendo NTs Íbamos bastante Forzaditos A pesar de que Hemos ganado la ronda Por el tema De la economía De los CTs Entonces habrán decidido Ya que iban a SMGs Habrán decidido Jugar más agresivos Es el mejor de uno ¿Vale? Os doy la información Para los nuevos también Esto es la United Master League Estamos jugando Contra el 34 del mundo Contra los rusos De Gambit Y esto es el mejor De un mapa Si ganamos Jugaríamos contra Movistar El pase A playoffs Y si perdemos Jugaríamos contra CPH Flames ¿Vale? Aparte de eso Estamos sorteando skins Todo el mundo Que comparte al directo Y le de like Entrará en el sorteo De los skins Tenéis aquí El banner ahí abajo Eso no es de la liga Eso es nuestro Lo voy a poner hoy sorteo Así que compartir Y darle like Si queréis Si queréis participar No me gusta a mí Lo de compartir Compartir es vivir Otra ronda Otra ronda económica Para nosotros Necesitamos dinero 2-5 en el marcador Y necesitamos ganar Por lo menos Dos ronditas seguidas Para sanear nuestra economía Pepe dice Mejor perder ¿No? Hombre no Nunca es mejor perder Pepe Pero ten en cuenta Que si ganamos Jugamos ya Nos la jugamos A un Best of One En este caso Contra Movistar Para estar ya en playoffs Ya está Y si perdemos Tenemos que jugar Contra CPH Tenemos que ganar El Best of One Contra CPH Y luego tendríamos Que ganar Luego tendríamos Que ganar Igualmente Al perdedor Entre Movistar Y Gambit En este caso Para pasar Hace falta Dos victorias Para pasar De grupos Entonces Siempre es mejor Ganar Y más a estos Que son los 34 Del mundo Y son de los mejores Del grupo O más fuerte Ganar Este Best of One Es clave Y si no Bueno Pues no pasa nada Porque me están eliminados Todavía Pero ya me entendéis Más difícil Me voy a poner otro café Yo creo A ver Aquí tenemos un problema A las 7 menos cuarto Yo tengo que ir Al veterinario Que le tienen que poner La tercera vacuna A Doco A mi perro Vale Es que ahí pensando Eso que significa Que cuando sea En las 7 menos cuarto Se va a ir Y va a pagar El ordenador Si imagináis Coño Las 7 y media Hasta luego Hasta luego El partido Ahí en la última ronda Decisiva Un poquito de ánimo Por el chat Chavales Un poquito de ánimo Por el chat Que no necesitamos Esta nos la llevamos 3-5 A ver esos Go x6 O esos más unos Por el chat Sumamos la tercera ronda Ojo Con par de players 2 con 6 de grito Del ruso Y con 3-57 de Jota Grande Shony 8 grito del ruso Y 4 de Johnny Grande Shony Y 100 grito del ruso Y de ADR 163 Shony Increíble con su Entry kill Vamos patita Vamos pa'lante Coemos las estadísticas Muy parejas Estamos un poquito Por encima de nosotros Pero muy parejas Esta es clave Necesitamos ganar 2 players Y otra agresiva Oye pero le estamos Echando huevos Le estamos echando pelotas Porque ya con la UMP Hemos sido agresivos Cuando tocaba Aquí otra vez Con armas La primera de las armas Y hemos hecho Otra agresiva en B Con Johnny atrás Lo que pasa es que Claro Es que es el mapa de choque Tío Tú haces un DCT Puedes jugártela A jugar más agresivo DCT Que es lo que estamos haciendo Pero claro Si no aciertas después O ellos tienen la suerte De acertar Pierdes esa ronda La gran diferencia De jugar Agresivo A jugar defensivo Es Lo conservador Que eres Si juegas defensivo Es en plan Vamos a dejarles Que ellos hagan A ver Como plantean El ataque ¿Sabéis? Si juegas agresivo Es No sé lo que me van a hacer ellos Pero yo confío En que les voy a poder sorprender La diferencia Es que si te sale mal Y estás defensivo Pues ya estás defensivo Entran a la bomba Pues normal Pero si estás agresivo Y te sale mal Bueno Morís quitando armas Vamos Morís quitando armas 3-6 en el marcador Necesitamos hacer un eco Lo que pasa es que han guardado armas Entonces si van a tirar Los que han guardado Perfecto Fijaos al final Que aire económico Te da también guardar Dos armas Por ejemplo Guardar dos armas Significa poder tirar Dos más Si guardas tres armas Prácticamente puedes tirar Dos más Sin ningún problema Tus compañeros Aunque uno vaya con famas Y tal Eso significa no tener que hacer eco De esto se habla poco ¿Vale? Pero la economía O sea Farmear No perder economía Es tan importante Como Guardar armas En muchas ocasiones Porque en un partido Tú no vas a ganar Todas las rondas Pero si mueres Todas las rondas Y nunca guardas El agujero económico Que te haces tú mismo Es mucho mayor Si tú una ronda Que ya tienes perdida Guardas Estás haciendo un control De la economía Muchísimo Muchísimo mejor Perdón que os estoy Aquí dando yo Los datos de Lime Más uno Si queréis que me calle Y que nos dé Más datos Cuidado No caster Qué bien Vista ha cambiado El ángulo Muy bien Muy tocado Buena Johnny Eso es Buena Nikon Vale vale Ahora es importante Chavales En esta ronda Que tenemos Controlada No perder armas O sea Lo peor que nos podría Pasar en esta ronda Por ejemplo Es ganar la ronda Pero que quede Uno de nuestros vivos Ahora por ejemplo Ese kill que hemos tenido En medio Es un Es un Ya nos resta Pero no pasa nada No lo podemos permitir Pero si este tío Cada arma que nos quite Es un puñal Que nos está clavando La economía otra vez Perfecto Perfecto Que es lo que se estaba Explicando antes Increíble ronda De Johnny Muy bien jugado Muy bien Muy bien Johnny Johnny ha visto Que podía avanzar un poco Cuando le han tirado Ese humo Han visto Que podía avanzar Un poquito Y coger el gap Y lo ha hecho Y le ha salido muy bien Muy bien Seguimos echándole Pelotas también En las rondas Y esta vez Nos ha salido bien Para que Sabes algo del rival Siro es el de Mayor proyección Del futuro del CIS Incluso El Siro es de los que Más proyecciones tiene Hombre Estos son los 34 del mundo Que os pensáis Que Que se lo han regalado Se me ha pagado los cascos Se han pasado el humo Tío Esto justo Como lo hicieron ayer No a este nivel Leras Johnny Lo ha escuchado ¿No? Lo ha escuchado Johnny Sí Largue y Leras Lo sabe Johnny Creo ya Lo sabemos ya Que va a ser Largue y Leras Uf Ese H Ha hecho daño He hecho mucho daño Le ha quitado toda esa vida Con el H Vamos Tommy La piña también es buena Tommy Estaría plantando detrás De la caja o algo Guardanán Deberían guardar Aquí que por lo menos Guarda Johnny La WP O sea que hubiera sido Importante ya guardar También por ejemplo Chavales Hubiera sido importante Para la economía Esto es lo peor que nos podía pasar Pero bueno No pasa nada No pasa nada Aún queda mucho partido Esto Salvando las distancias Esto Lo de pasar No solo un mueve CT Nos lo hicieron ayer también Pero nos lo hicieron una forzada El que más entries lleva es Tute El que lleva tres entries Bueno el del equipo De nuestro equipo Mira ese es Tute Mira que guay la producción Grande Paco con la cámara Mira Paquito Cómo maneja la cámara Que no estamos diciéndome nada El observer que tenemos Aquí metido Ojo Jotita Que ya lleva dos mochas Jotita desatado Saca la scout Y dice vean Y dos mochas Casi siempre pega Headshot Jotita Con la scout Ayer lo anterior Ayer también lo vimos Que buena Johnny Johnny en muchos sentidos En las mayores de las veces Aparece cuando más Se le necesita Johnny Sí, sí, sí Qué tensión tío Es que esto de ver así el partido También es un poco Me pone más nervioso a mí Porque yo lo estoy viendo Como vosotros Pero sin sonido No es dentro del juego Como siempre No puedo mover el ratón No puedo mover la cámara Mucho pinchados A la producción de ellos Bueno, no pasa nada No pasa nada Esta ronda también No, no, no Espera, espera, espera Espera, espera Ahí hay algo muy rápido Que quedan dos Quedan dos Están casi la mitad de vida Y Johnny Ah, no tiene scout Pero tiene una K Johnny Johnny contra dos Shoniboy contra Ciro Y Inter Shoniboy contra Ciro Cuidado, Johnny Ay Estaba complicado Porque Eh, mira Paco Paco Esa panorámica Mira cómo maneja la grúa Paco Grande, Paquito Nuestro server Como se está enseñando Toda la base aérea De los terroristas Eh Qué fiera Qué fiera Paco Lo tenemos ahí currando Encima del andamio Con la cámara A ver La bomba estaba plantada ya Chavales Y estaba muy complicado Tenía WP Muy complicado Bueno Esto es un eco Para nosotros Y ya Deberíamos Sobre todo Deberíamos intentar Atacar las dos últimas rondas Esto va a ser la novena ronda Para Gambit 9-4 Si acabamos 9-6 Por lo menos Salvamos Los muebles En mi opinión Si luego Nos llevamos la ronda De pistolas Ahí partimos Sí Siempre pega El de medio El de medio No falla Bueno Las dos rondas Más importantes De la primera parte Señores Y yo me quiero poner Un café Mira Paco A ver Paco Este plano Es el de antes Paco Ese plano Es el de antes Ah Que han puesto Ah no Dios Me han puesto Pause Ah vale Porque es Repetición Vale 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 Repetición Quiero eso Me quiero poner Un café Aún se puede Remontar Dice Julio Claro que sí Hombre A ver Siempre se puede Remontar Aunque no hayas Hecho una ronda Se puede remontar Puedes empatar Y vas ganando el partido Estas peores Se han visto Yo por ejemplo Vi un partido En Inferno De la 1.6 Con Fanatic Entre SK O algo así De que El primero Les metía No sé quién Pero bueno La primera parte Ganó Fanatic Por ejemplo 14-1 Y la segunda parte Se da Ganó 15-0 Y ganamos la partida Y en nuestro caso También hace 3 años O 4 Jugando contra Dignitas Que luego fueron Los de Astralis O sea En Dignitas Ahí ya estaba El Chipox Estaba el Duplicro También O el Device ¿Sabes? Antes de ser Astralis En un Nuke Ellos nos metieron 12-3 La primera parte Si no me equivoco Y nosotros La segunda La primera parte De terroristas 12-3 En Nuke Nosotros DCT Y la segunda parte Nosotros hicimos 13 rondas O 12 también Algo así Creo que 12 O sea Remontamos hasta 12 Ganamos 12-3 Y en el Overtime Luego perdimos O eso O ganamos 13-2 No me acuerdo O sea que sí Pasan estas cosas Ahora en este caso Llevamos Vamos 10-4 A ver si podemos ganar esta Acabar 10-5 Y luego Ronda a ronda Chavales Luego ronda a ronda Igualmente Igualmente los rusos Estamos viendo Que también juegan Calmados No solo juegan Rápidos También saben Parar el tiempo Y jugar Poquito a poco Tienen la zona De larga ellos Están entrando Bien limpiados Tenemos la IFO Que están desde larga Y estamos desde leras Estamos bien posicionados Ahora Lo que pasa es que han tirado Los humos Para pasar Vamos Johnny Otro headshot De Johnny Que grande Johnny Si lo he dicho Headshot Con las c... El lurker este Nos puede joder Maurice Se lo ha esperado Por lo menos Aguantan los de larga Lo hacen muy bien Están aguantando los de larga Y un tío al fondo ¿Ves? El AWP cubriendo todavía Desde el fondo El lurker Es que lo hacen muy bien Fijaos Fijaos como han jugado La ronda Tres tíos por larga Y un primer lurker En leras ¿Vale? Se cuelan los de larga Limpiamos al de leras Estupendo Nos giramos Controlamos a los de larga Un segundo lurker Viene por leras Delay Un lurker Defensivo Y en larga Aún está el AWP Cubriendo el side Y los dos de larga Holdeando Desde larga Sin cometer muchos riesgos Es perfecto Lo han hecho muy bien Tiene mucho sentido Bueno, vamos a la ronda De pistolas Perdemos todos los 1 vs 1 Sí A ver No estamos No estamos teniendo mucha suerte En la primera parte Pero este equipo Atacar Ataca como los ángeles ¿Qué es esto? Ahora te meten aquí el anuncio Te meten el anuncio Y la música Te la ponen Como en la televisión Clave e importante La ronda de pistolas Con la primera parte No hemos tenido mucha fortuna Pero en esta segunda Es un partido nuevo Vale, igualmente No sé realmente Pase lo que pase No sé cuándo es el siguiente partido A lo mejor en HLTV lo pone Luego lo miramos En plan Si ganamos No sé si jugamos seguidos Y si no ganamos No sé si tenemos que esperar Bien, ahí tú te Un refrag Pero está bien Está muy bien posicionado el deber Vamos Vamos Que es que son Con la ronda de pistolas Somos muy buenos En especial Ya antes de CT Les hemos dado un red Mira Jotita Haciendo el parkour Por corta Lo han escuchado Vamos Jotita Vamos Shone Está muy tocado Tío Está uno de vida El CT Hay partido Hay partido Que no se nos lía Ahora en la forzada ¿Vale? Pero esto es lo mejor Que nos podía pasar Ganamos la ronda de pistolas Ganamos la ronda de pistolas Empieza la remontada Tiene que empezar la remontada Y ahí está Paco Con la grúa Esta vez nos enfoca A nosotros Qué grande Paco Cuidado no te caigas Paquito Qué planazo Nos ha dejado aquí Del equipo Qué planazo Grande el cámara Ojo que piden USP Y están piqueando Todos medias Con las USP Yo ni voy contra el mundo Y se van a dar para la larga Los rusos Son masterminds Y nosotros vamos para la larga También Muy bien Pero tenemos a Matías Moris Lo tenemos cerquita Y a Matías detrás Controlado Controlado Pero qué bien los rusos Somando en medio Y luego para la larga O para la larga Muy bien Muy buena ronda Vamos bien Vamos bien Nos toca sufrir Nos toca sufrir Van a comprar O van a hacer otro eco Van a comprar Los rusos Compran ya Gus Sí Os avisaremos Igualmente los jugadores Os avisarán por las redes sociales Y el club también Y en HLTV También están los partidos ¿Vale? Estos Como son torneos online Que bien Nos han parado el pull Larga Con el molotov El humo Dos scouts Dice Ismael Sí, tenemos dos scouts Pero porque Johnny Por salvar la economía Mejor, ¿no? Mira, pero es que Mira a Johnny con la scout Mira a Johnny con la scout Parece que tiene a Inbot Capo Mira a Nikon Otro genso Espérate El comando scout Contra el mundo Contra los tres rusos Ahí han cambiado A M4 y a AK Ojo Nikon y Shonibon Axile Infer No, Inter Ronda muy importante Uf, qué mala suerte Estaban en línea Pero lo ha dejado reventado el segundo Se va para larga Johnny tiene muy buena posición No me he fijado donde ha plantado Pero Johnny va a limpiar esto Y ya va a saber que sí o sí Van a ir por larga Porque por CT no escucha ninguno Pero van Toma Johnny Toma Johnny Y larga Johnny Lo sabe Tiene que estar en el side Nikon lo ha dejado tocado No se va a pasar el molotov Sí, se lo va a pasar ¡Qué buena, guachos! ¡Qué buena, guachos! Esto sí Empieza la remontada 7-11 Se me vuelve a rayar la cámara Se me vuelve a rayar Se me vuelve a rayar Se me vuelve a rayar la cámara Pero empieza la remontada Vaya ronda de Nikon y de Johnny Primero con las scouts abriendo Y luego con la M4 y la K Y bueno, vaya clutch finalmente de Johnny Que tiene el día pletórico Solo pega mochas, Johnny Os recuerdo que estamos sorteando skins Para participar en el sorteo Tenéis que compartir el directo Y darle like Y ya con eso participáis Y estamos sorteando skins del counter Como todos estos días atrás que hemos venido Llevamos tres días sorteando skins Y haciendo los partidos oficiales del equipo Así que comparte el directo Y dale like si quieres participar Y un más uno por el chat O algo para darle suerte al equipo ¿No? Un aim Un más uno por el chat O un go x6 Que nos necesitan Esta ronda muy importante Los rusos Fíjate tú Que no han hecho un eco full Tampoco ni nada Así han Una scout Un M4 Que será el que ha guardado el M4 Una squad Un scout Unas veretas Un eagles Y dos eagles Los rusos Y les ha salido bien Es que estos tíos Tienen eagles Y parecen bazocas Mira Paco Con la vista aérea de larga Ahí está nuestra cámara Grande Paquito Qué plano Qué plano Uy no Nos hemos matado entre nosotros ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La scout! ¡La scout! ¡Ay, no! ¡Mola suerte esta ronda! Siro ha matado a Johnny atravesando la madera de medio Aquí se han hecho un boost en súper rápido No la ha matado saltando, esa ha subido encima de su compañero Pero nos han robado la SG en medio, creo, con la Eagle, ¿no? Y estas rondas son las que nos penalizan demasiado, ¿sabéis? Estas rondas son las que nos penalizan Rondas que tienen que ser más asequibles para nosotros ganarlas Si se nos escapan, el partido se nos pone muy cuesta arriba O sea, ganamos las... Fijaos, hemos ganado las dos rondas de pistolas Y solo llevamos siete rondas, ¿eh? Y es porque hemos perdido las forzadas siempre Si hubiéramos... Si hubiéramos hecho igualmente clean Ganar pistolas, ganar las forzadas Y ganar la primera de armas Ahora mismo, por ejemplo, llevaríamos nueve O diez Por ejemplo Igualmente queda mucho partido Queda mucho partido Y yo sigo confiando hasta el final, ¿eh? Hasta el final es una carrera de fondo Ah, es que este partido es... Sí, Nico, sí, sí Yo confío Yo confío y confío en la remontada Confío plenamente No pasa que estamos sufriendo como cabrones Y es por eso Es que es por matices No es que realmente... Tú ves un 13-7 Un 12-7 En este caso era un 13-7 Y la gente dice Joder Son mucho más superiores Matices, tío Lo estoy viendo Hemos perdido rondas de quedar uno contra uno Hemos perdido rondas que no teníamos que perder Hemos perdido rondas por tener esa mala suerte Porque nos han pasado un humo de espaldas Y nos han matado a dos Es más... El rival también juega Y lo hace bien Pero yo no estoy viendo que sean Muy, muy superiores a nosotros ¿Sabéis? Es al mejor de uno Igualmente os recuerdo que si perdemos contra Gambit Tendremos que jugar contra CPH Flames Y no contra Movistar Raiders O sea Si ganábamos a Gambit Teníamos que enfrentarnos a Movistar Raiders en el siguiente partido Que vienen de ganar a CPH Flames ¿Vale? Igualmente todos los equipos son buenos Pero lo único positivo de perder contra Gambit Es que jugaríamos contra CPH Flames Que es el que ha perdido el primer partido también Que igualmente es un rival muy bueno ¿Me entendéis? No os esperéis que CPH Flames va a jugar mal Pero por sacar lo positivo Yo me voy a poner un café rápido Os voy a dejar el sufrimiento Un momentito ¡Suscríbete! 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 No he perdido nada, ¿no? Yo ahora me estoy meando ¿He puesto la taza ahí en la cafetera? He puesto la taza en la cafetera Ahí tenemos a Paco Que nos pone la cámara aérea A nuestro operador de cámara Grande Paco Vemos que están Tres en B y dos solo en A Nosotros vamos a hacer un ejecuta en A, eh Nos interesa, eh, nos viene bien esto Pero el AWP este, el AWP este Este no, no Justo les hemos pillado solo a dos Bien, muy bueno Bien, vamos chavales No pasa nada, tres contra tres, aguantamos el side Vamos Tommy Ay, que mala suerte Tommy Salió rápido Por si lo pillaba dando la rotación Ay no Ay no No pasa nada 7-14 Ahora es la 15 Voy a aprovechar para ir rápidamente a por el café Y ahora solo podemos pelear en el empate Lo bueno que hemos plantado y van a poder comprar Va muy justo en el dinero Pero vamos a poder cortar Con un sobrito ¡Suscríbete! Acabo Ay no Así es Cuervo No Así es No Vamos, la salvamos Un split B rápido, ¿no? Medio B, puede ser Tiene que ser un split medio B rápido, ¿no? Buena, Sony Buena Ojo que todavía no está todo el pescado vendido, ¿eh, chavales? 15 a 8 Ya sabéis cómo funciona esto cuando ellos son CT La economía va en su contra ¿Eso qué significa? Que si conseguimos ganar ¿Y este qué hace? Que si la bomba está en B, ¿no? Pero, tío, ¿qué está haciendo? Se está haciendo la del deathmatch, el axilé Pero, ¿qué pasa? La bomba está implantada en B Y este tío se está matando todo por el mapa Corriendo y disparando Vale, va aquí La economía corre a nuestro favor Eso que significa que si seguimos ganando rondas Aunque tengamos que hacer muchas Ellos van a estar jodidos por el tema económico Por el dinero que les dan Ellos ahora tienen banco porque han ganado muchas seguidas Pero nada, si ganamos dos o tres rondas seguidas Ese banco lo pierden El poco banco que puedan tener lo pierden Y tenemos el control de la economía Que igualmente no podemos perder una ronda Pero tener el control de la economía es muy importante Para que ellos tampoco puedan comprar todas Bueno, Rodrigo ¡Eh, Rodrigo! Yo, Rodrigo No diría que está finiquitado Son siete rondas Johnny empieza abriendo Y como ganemos una ronda más o dos Tienen que hacer un eco O sea, esta ronda Mira, mira, Rodrigo Te voy a decir más Esta no Creo que esta no Pero la siguiente vale doble Por el tema económico Agustín, nos hablan O lo dicen por... A los ganadores os avisan por privado Eso se encarga del club Yo vengo aquí pues a ver el partido con vosotros Pero eso se encarga del club Buena, Nicom O igualmente hay dos partidos mínimos, ¿eh? Hay dos o tres partidos hoy, chavales O sea, el sorteo... Hasta que no acaben los partidos No se puede hacer el sorteo Porque todo el mundo En el día de hoy que entréis Y participéis hoy O que entre la gente a las retransmisiones Son los que participan No solo en este partido en concreto No, pero si es que es verdad Si yo soy siempre sincero Os lo digo como lo veo, chavales Os lo digo como lo veo O sea, yo voy con los nuestros Voy con Existence No voy a animar nunca a los rusos Pero igualmente, oye Os lo digo como lo veo Y esto es real Al principio del partido Os he dicho que va a ser un partido muy complicado Que son los top 34 Y que van a ser muy buenos Y van a tener mucho nivel individual Os lo he dicho más o menos al principio Pero ahora también os digo Que aunque veáis El partido no estamos tan descolgados Hemos ganado dos rondas seguidas Ahora ellos Les estamos quitando las armas Para que no puedan tener Perfecto Les hemos fastidiado toda la economía Ahora creo que ellos van a tener Sobre 4.000 de dinero ¿No? Está muy pequeñito esto Ojo ahí Paco Paquito Que no queremos ver al ruso ¡Paco! ¡Quita al ruso, Paco! Que no lo queremos ver Que no Estadísticas de este Del Krilenko Nos dan igual Si va Va como cojeando Hacen ecoes Tenían 3.000 y pico 4.000 Hacen eco Entonces la ronda anterior Vale doble Ahora que no nos peguen Una sorpresita en la eco Que no nos peguen Una sorpresita otra vez En la eco Y ya Iremos 15.10 Y tendremos el control De la economía Como os he dicho antes Ahora os explico Sí, Rodrigo Que han cometido muchos errores Sí, pero joder Entiendo una cosa, Rodrigo O sea, que la economía Vaya de nuestra parte Esto significa Que aunque las cosas Nos hayan salido mal Nos pueden salir bien Porque el juego es así Lo primero es ganar esta ronda Que ya se nos está complicando Estas son las críticas de rondas Que no podemos perder Que es lo que dices tú, Rodrigo Porque es otra forzada Que es lo que he dicho también La cosa que dice ¿Ves? Esto sí que es lo que no puede pasar Pero es que en este partido Hemos estado súper gafados En general Perdemos contra Gambit Se nos dan mal Se nos ha dado mal Las forzadas este partido Mira que hemos tenido Rondas buenas Mira que hemos tenido Las de pipas buenas Pero se nos han dado mal Las forzadas ¿Qué pasa Alien? Recordad Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Para ver más contenido Y seguro que no os habéis dado cuenta De que en la descripción De nuestros vídeos Tenéis el enlace De nuestro Discord Que os dará Acceso a la comunidad Gamer Existen Donde nunca Jugarás solo Donde Salud Gamer Existen Gracias.